Así que voy a grabar este último vídeo, número 14, grabado con mi móvil, si es que mal no conté. Me ha dedicado a esos entre comillas y me odio. Y tienen envidias de mí y me odio. En pocas palabras. Y quiten trubles, programa, mil y una cosas sobre mí. Cuando yo nunca hice trampas para ganar en nada. Si amas en este juego, GameSite.com Nunca practiqué para jugas. Aunque no lo queráis, nunca practicé. Jugué bien así como jugadoras desde siempre. Las bandas las imagino sabiendo en qué parte pegará la bola. Y sabes en qué parte pegará la bola y tienes imaginación y cabeza, como este tiro. Ese tiro más o menos entraría abajo a la derecha. Haría esta línea. Tienes que saber en qué parte le pegará la bola. Tienes cabeza y imaginación. Así ganamos los que jugamos limpio. Y yo la tengo, la cabeza. Por eso soy el mejor. Tengo ese don. De todos los juegos que juego la primera vez, juego bien. Y gano. En majo en casa nunca pierdo. Juego como una máquina. Hago dos parejas por segundo muchas veces. Juego casi perfecto. Pero eso es cabeza. Nos acertamos. Para ganar esas tres medallas que gané en bandito con el instituto. Casi tres años seguidos. El primero que de segundo. Y las otras dos siguientes las haré. Nada de en deportes o nada en todo. Hay que ganar por lo mismo. Como se dice en Brasil. Hay que ganar en la raza. El ser en la raza. Así es como gano yo. Así es como juego yo. En todo lo que haga. Y aquí voy a grabar este último vídeo para que veáis. Cómo jugar mejor. Y el que nunca necesitará hacer trampas para ganar en nada en toda su vida. No como es. Es que si las hacen. Y aún hablan de los buenos. Hacen trampas. Y hablan de los que juegan bien como yo. Eso es lo que odio. Haré tiros de mando y tiros largos. Y en Juan tirando rápido. Puse el mouse aquí debajo. Para que veáis que nadie mueve por mí. Como veis estoy algo afónico. Pero lo voy a grabar igual en el vídeo. Izquierda, derecha. Derecha. Vamos a empezar. Y hacer estas dos bandas. Abajo arriba y centro abajo. Por ahí más o menos la colocamos. Dentro. Dos bandas. Abajo arriba y abajo. ¿Veis que yo use algo? No. Solo uso mi cabeza. Imagino los rebotes. Eso no es tan difícil. Cuando eres yo. Cuando eres bueno como yo. Piensa que pega abajo, arriba, abajo y entra arriba. A tres bandas. Ajustamos el tilt. Hay que ajustarlo bien. Hay que ajustarlo bien. Como si fuera una maquinita de precisión. Imaginarlo en tu cabeza. Y si es casi dentro. Para que entres un pelín más a la izquierda de donde estaba la bola. Hay que fijarse en los pequeños detalles. Un pelín más a la izquierda. Mirad ahora como va a entrar. ¿Veis? Dentro. Yo me fijo en los pequeños detalles. Un milímetro. Más. Un milímetro menos a la izquierda o a la derecha. Puede hacer que falles un tiro. ¿Y cómo explicarlo? No lo sé. Pero yo sé calcular los tiros, etc. Por eso soy el mejor de todos. Y hacer este tiro a la izquierda, arriba. Dentro. ¿Veis que usar? Bueno. Giro mi cabeza. Imagino esa línea recta. En un segundo tiro a punto. Y dentro. Ahora voy a hacer otro tiro. Arriba a la izquierda. Y hacerla algo más lejos. Voy a ponerlo para azul a la izquierda. Dentro. ¿Veis que usar? Arriba a los ojos. Imagino una línea recta con los ojos. Como si fueras un francotirador o así. Eso no se usa nada. Yo suelo usar los ojos. Ahora voy a hacer un tiro a la derecha abajo. Más o menos así que pega aquí. Dentro. ¿Veis que usar? No. Solo mis ojos. Ahora voy a hacer un tiro. Un poquito más difícil. Así sin ángulo a la izquierda. En el medio, arriba. ¿Veis que usé algo? Eso es lo que uso yo. Va a hacer un tiro un poquito más difícil. Más o menos sin ángulo. Un tiro. Dejad que piense. Más o menos por aquí. Voy a intentarlo hacer aquí. Con así decirlo en un juego. Me acosaron de usar programa solo por hacer este tiro. Sin usar nada. Es que eso es lo increíble. Dentro. Un tiro casi sin ángulo y sin usar nada. Solo mis ojos. Es usar programa. Es... ¿Es en un tramposo? No. Es en el mejor. Eso es lo que soy yo. Ahora voy a hacer un tiro a dos mandas. Pega abajo arriba. Entra en el medio de abajo. Calculamos bien. Lo voy a separar un poquito más el móvil para que veáis. Ups. Un poquito mal calculado. Tienes que pegar más a la derecha en la bola. Dos milímetros más a la derecha. Y veréis como entra. Más o menos ahí. ¿Visteis? Por dos milímetros se puede fallar un tiro o acertarlo. Ahí está la grandeza. El don que tengo yo. El saber es... Es puro skill. Pura habilidad. Se lo voy a hacer arriba en el medio. Ups. Un poquito más a la derecha en la bola. Vamos a deshacer el movimiento. Y un poco más a la derecha en la bola. Ahí. Dentro. Es que por un milímetro o dos milímetros. A la derecha o izquierda puede fallar un tiro. Ahí está la habilidad. El mejor. Voy a hacer este tiro. Voy a intentar hacer un tiro de estos difíciles. Se pega aquí y aquí. Y entra arriba. A la izquierda. Voy a separar el coso. Para que veáis. Imaginad la línea recta. Vamos a hacer el externo. Por un pelín. Ayer. Voy a intentar la travesa. Para que veáis que salga la segunda. Nada. Viste. Si no usar truller. No usar nada. No usar porterías. Es difícil acertar siempre. Prefiero fallar así que usar algo. Voy a hacer abajo. Arriba y en el medio. En el medio y abajo. A dos bandas. Salió de dentro. Vamos a intentarlo de nuevo. Dentro. Es que a la primera no me están saliendo los tiros. No todos aceptamos a la primera. Hay que calcularlo. Voy a hacer un tiro largo. Voy a hacer un tiro. Arriba a la izquierda. Dentro. ¿Veis que uso algo? Mis ojos. Es lo que uso para jugar. Y ahora este. Lo voy a hacer arriba a la derecha. ¿Veis que uso algo? No. Y ahora voy a hacer un par de tiros de banda. Y ahora rápidamente. Haciéndolo rápido. Esto en el medio y abajo. Una banda. Voy a hacer una o dos bandas. Que pega abajo arriba y entra abajo a la derecha. Con la bola amarilla. Abajo, arriba y dentro. ¿Ok? Dentro. Abajo, arriba y dentro. Y ahora voy a hacer uno. Un poquito más difícil. Para casi terminar ya. Una o cuatro bandas. La coloco por aquí. Una, dos, tres, cuatro. Pega abajo, arriba, abajo, arriba y entra abajo. Es que tiene una imaginación en cabeza. Imagina rebotes. Abajo, arriba, abajo, arriba y dentro. Abajo, arriba, abajo, arriba y dentro. ¿Veis? ¿Por qué creéis? ¿Por qué creéis? ¿Por qué me pensáis que pienso que soy el mejor? ¿Y si Spiros nos falta alguien común? ¿Y más sin practicar nunca? No. Yo nunca practiqué para jugar a esto. Siempre jugué así. Es el don que tengo. Por eso soy el mejor de todos. Y hacer este arriba y a la izquierda. Dentro. Yo creo que van 10 minutos, casi 11 de vídeo. Voy a hacer un tiro más o así o dos para acabar ya. Voy a hacer este que pega a la izquierda y entra a la derecha. Esperad un poquito para que vea. Dentro. ¿Veis que usé algo? No. Solo hay que saber la posición que hay que pegar a la bola. La bola blanca. Voy a hacer un tiro. Y que intenten antes. Que peguen la banda. Derecha arriba y entre a la izquierda. Abajo. Por un poquito. Por un pelín más salida. Vamos a intentarlo por segunda vez. A ver si lo vamos a ver. Dentro. Dentro. ¿Visteis? Ese tiro es el escenario de imaginación. Imaginar estas líneas. Vamos a empezar a hacer movimiento. ¿Qué hacer? Esa es la línea. La línea es esta. Esa es la línea. Hay que imaginarla con la cabeza. No usando trulles. No usando porquerías. Siendo un tramposo. ¿Veis ahora por qué soy el mejor? Yo nunca practiqué para jugar a esto. Nunca practicaré para jugar en ningún juego. Yo tengo un don. Lo voy a aprovechar. Siempre juego a jugar. Lo que juego gano. Y gano fácil. Y gano honestamente. Siendo humilde. Así es como seré yo siempre. Porque así puedo dormir tranquilo. Sabiendo que no pierdo el tiempo jugando a juegos. Y perdiendo horas ganando cosas. Haciendo trampos. Para que veáis como soy yo. Así soy yo. Soy mejor. Y sin estar nada. Así que el odio es el que me tiene el ambidio. Es envidia sana. Es odio. Es el no poder ser como yo. Porque es otra cosa. No lo entiendo. Espero que os haya gustado este vídeo. Porque ya lo haré más. Como he dicho en el vídeo. Todo es cabeza. Yo soy mejor y no tengo que usar nada. Y no voy a hacer más vídeos ya. Este será el último. Como que grabé al menos con mi móvil. Espero que os haya gustado. Saludos.